Oye mi niña porque estas bien buena, con tu falda corta, te miras bien buena Oye mi niña porque estas bien buena, con tu falda corta, ay que linda piel Cuando te encuentras tu bailando, se me acelera el corazón, con tu palita roja niña, así te encienda mi pasión Cuando te encuentras tu bailando, se me acelera el corazón, con tu palita roja niña, así te encienda mi pasión Quisiera tenerte en mis brazos, ponerte besos y hacerte el amor Oye mi niña porque estas bien buena, con tu falda corta, te miras bien buena Oye mi niña porque estas bien buena, con tu falda corta, ay que linda piel Música Cuando te encuentras tu bailando, se me acelera el corazón, con tu palita roja niña, así te encienda mi pasión Cuando te encuentras tu bailando, se me acelera el corazón, con tu palita roja niña, así te encienda mi pasión Quisiera tenerte en mis brazos, ponerte besos y hacerte el amor Oye mi niña porque estas bien buena, con tu falda corta, te miras bien buena Oye mi niña porque estas bien buena, con tu falda corta, ay que linda piel Oye mi niña porque estas bien buena, con tu falda corta, te miras bien buena Oye mi niña porque estas bien buena, con tu falda corta, te miras bien buena Oye mi niña, te miras bien buena Gracias por ver el video.